pero qué pasa gente estamos aquí un nuevo vídeo y el día de hoy estamos aquí vamos a reaccionar a cositas así que vamos allá el día de vamos a reaccionar a huir de ucrania a bolivia así vamos a ver este pequeño micro documental por qué tal durante 30 años el boliviano david martínez construyó su carrera musical en ucrania era integrante de la banda estrellas band cantaba y tocaba distintos instrumentos entre ellos zampoña cromática pero todo eso quedó atrás david tuvo que dejar sus instrumentos y su banda tocamos música de varios tipos ese era mi trabajo allá en europa mucho les gustaba la música latina y por eso tenía una buena aceptación y con eso era suficiente tras la invasión rusa ucrania mantener con vida a sus dos hijas y su esposa era lo más importante para david dejaron kiev después del estallido de una bomba a pocas cuadras de su casa oye pues qué pena no que tienes que abandonar tu hogar donde tienes ahí no tu labor y tal tu trabajo con ese miedo inmenso no de que hay una guerra y va a estallar la guerra y o sea ya tengo que dice que era cayó una bomba muy cerca de donde vivían y hay que ser una preocupación increíble sobre todo por tus hijas no este caso y resultó eso o sea que la bomba cayó al lado de nosotros y los bienes materiales ya no vale nada sino nuestras vidas por eso tuvimos que dejar nuestro departamento y todo y salimos corriendo con lo que estábamos vestidos en medio de detonaciones de explosivos el sonido de ambulancias y la movilización de tropas atravesaron distintas ciudades para llegar a la frontera con polonia en ese país se recibieron ayuda de autoridades bolivianas y obtuvieron los pasajes para viajar se fueron con lo puesto y unas pocas maletas nosotros nos quedamos casi 12 a 16 horas en el tren porque porque habían filas de trenes estaban todos esperando el paso a la frontera y eso fue el momento uno de los más difíciles porque estábamos encerrados en el tren no hacen las asientos y todo estaba lleno y parados no había donde sentarse y con mucho mucho frío karina es la hija mayor de david dejó sus estudios su trabajo y a sus amigos en ucrania aún no puede creer que tuvo que abandonar su país estoy preocupada por mis amigos tengo pesadillas con la guerra y vivo preocupándome cómo estarán mis amigos que se quedaron allá a miles de kilómetros de ucrania con tristeza siguen las noticias de lo que está pasando y para nosotros tan doloroso ver las como es las calles que nosotros conocemos bien no y destruidas ves las calles donde tú siempre paseabas los parques donde tus hijos siempre pasean y una vida así muy linda la ciudad tan linda que era que era aquí david viajó a ucrania en 1992 pero nunca se nacionalizó ucraniano eso ahora le permitió escapar de la guerra y volver a bolivia donde debe empezar una nueva vida junto a su familia curso pues qué pena no el hecho de ya mencionado de dejar tu país no escapar encima por una guerra y convenciendo del señor da mucha tristeza no ver esos lugares donde tú habitabas frecuentemente destruido en ruinas y darte cuenta de que como son las cosas no hoy en día el lado escuro de la guerra en este caso las primeras víctimas vienen siendo los habitantes antes que los gobernadores pero bueno siempre ha sido así no y nunca va a cambiar así que es lo que toca y bueno de serles está a sus dos niñas ya él pues muchísima suerte y seguir adelante y a ver si se arregla la guerra